Después de nueve años, el 13 y 14 de noviembre, SEPA Joven 2015 vuelve a Granada. Ciudad universitaria en la que se respira una mezcla de ciencia, cultura y diversión de primer nivel. La periodoncia y su importancia para la salud será el tema que nos reunirá en esta mágica ciudad. Contamos con los mejores ponentes y os esperamos a todos vosotros para hacer de esta cita algo inolvidable. Este noviembre nos vemos en Granada. No podéis faltar.